No me arrepiento, no me arrepiento de este amor Aunque no encuentre, aunque no encuentre una razón No, no me arrepiento de este amor Aunque, aunque me cueste el corazón Amar, amarte, amarte es un milagro y yo Amarte es un milagro y yo te amé Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé